Ok, bueno, entonces, a nivel 5 se desbloquea, algo así, se desbloquea solo, pero todavía no llegamos nosotros, güey. ¿Poco que ya está a nivel 5? Pero falta que se lo hayan desbloqueado. Tenemos que matar a nueve dedos. Sí, único tuyo de ti, tu halcón, güey. Ay, tenías que molestarlos contra tu halcón. Ahí está ya, güey, ahí está ya. Has ganado un punto de habilidad, los puntos de habilidad te permiten personalizar tu personaje con habilidades y especializaciones adicionales. Gasto ahora tus puntos de habilidad. Entonces, ya soy nivel 5 y lo voy a activar, el primero, Berserker, modo Berserker. Me puedo convertir en Berserker. Ok, vámonos. Si luego te encuentras, cuando se encuentren un arma más chida que la que traen, como escopeta o algo así, como por ejemplo esa escopeta que yo me compré, me encontré una mejor y se las dejé. Recuerden, 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 recuerden dejarla para los camaradas, ¿eh? No son envidiosos. Cuando, Berserker, tú te encuentres un arma más chida, una pistola más chida que Ladyfinger, ahí la sueltas para ver quiénes de nosotros le conviene traer esta pistola, ¿eh? Así que hacerle todo, o sea, si nunca, nunca sufrimos de, 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 de armas ni nada, güey. De munición, pues nada, güey, siempre va a haber por ahí. Y ya, si el último que tiene el arma no le sirve para nada, pues ya la puede, la puede, este, pues vender. Miren, quiero que vean algo. ¿Están viendo? Esto es un modificador de granada, se equipa como los escudos, quiero que lo vean, no lo agarren, quiero que lo vean. Ok, esto es un modificador de granada. Si agarran esa granada, apúntenle, ahí les dice, daño adhesivo. Si agarran ese modificador de granada, sus granadas se vuelven granadas adhesivas. Hay diferentes modificadores para cada granada, ¿están viendo? Es como, es como darle poderes especiales a las granadas. Y, y hace que las granadas dañen 16%. ¿Ya están viendo, ya están viendo todos el equipamiento este? Sí. Ok, ¿quién quiere el equipamiento este? Yes, no, ya tienes muchas cosas, güey, déjale a alguien más. ¿El DB o el Goka? ¿Quién quiere granadas? Ok, el DB ya se la da ganda yo, muy bien. Vámonos. Hay de diferentes tipos, por ejemplo, esas son granadas adhesivas, hay granadas que se transportan. Hay unas granadas que les digo yo, las granadas vampiro, que las avientas y chupan, chupan la, 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 la vida de los enemigos y te la van dando a ti, güey. Están chidas esas, güey. Estás a punto de enfrentarte a tu primer reto de verdad. Espero que te hayas preparado bien. Ok, ahorita que llegamos aquí, si vieron cómo se prendió el Separo, de rojo a verde. Si nos matan, de aquí vamos a aparecer. ¡Éntrale, maldito! ¡Éntrale, maldito! Pueden obtener segundas oportunidades. ¿Si entienden este concepto? Sí. Si un enemigo los derriba y lo matan al que los derribó, les da la opción de, pues de, digamos, vengarse y levantarse. A ver, no vayan más para allá porque va a haber enemigos y se los van a trapear. ¡Convocatoria! Convocatoria aquí antes de entrar allá. A ver, convocatoria aquí, 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 porque no creo que te pierda nada. Aquí, 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 aquí. A ver, me dieron un arma. Vamos viendo, ¿a quién le sirve? Todos y todos de rodillas. Con una rodilla de, solamente, como el fútbol. ¿Qué arma es? Espérame, estoy viendo. El de los... El de los... Es esta. Y... ¿La escopeta? Sí, una escopeta. Está muy chida. Ya la agarré, espérame. Voy a soltar la otra escopeta. La otra escopeta está muy chida todavía. Bueno, está lo mismo, nomás que tiene otros daños. Ahí les va. A ver, ¿quién quiere esa? Tiene bastante posición y toda la cosa. Ok. Y... Ya tenemos todo. Ok, rifle de asalto. ¿Estamos listos? Sí. Ok, todos ya tienen escudo y todo. Ese no te lo gastes ahorita. Ay, yes, cabrón. No me regeneró salud. Tienes que equiparles habilidad. Ya después. Primero desbloqueas el modo fácil. Luego una de las habilidades es recuperar salud en modo fácil. Vale, bájenle mis valientes. Bájense. Y yo de aquí les echo porras. Ustedes pueden, amigos. ¿Cómo se activa el poder? Esto es. Con LB, güey. No tengo el control. Pero lo tienes que desbloquear primero, güey. Lo tienes que equipar. Ya está, lo desbloqueé. Ah, pues activalo. ¡Éntrale, maldito! Dale, dale, espérate. Dale, dale, te voy a estar en vivo. ¡Dámelo, Chell, güey! ¡Ay, están blindadas! Están blindadas, esas mascotas. ¡Ah! ¡Ah, me voy a morir, güey! ¡Dámelo, se cayó! ¡Ala, ala, ala! ¡Cabrones, cabrones, cabrones! ¡Cuidado, cabrón, en la boca! ¡Cuidado, cabrón, en la boca! ¡Ah, buenísima, 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 escopeta! ¡Yeah! ¡Ah, eso! ¡Critico! ¡Abriste la boca, idiota! A ver, a ver, a ver. Dejen que se curen. ¡Ay, cabrón! ¡Ya lo agarran! ¡Todos el mundo ahí están agarrando cosas! ¡Ahí nomás ven cosas brincar y las agarran! ¡Ah, no! Debe activar la habilidad con LV. ¡Oh, sí! ¿Con LV? Sí, LV. Primero la activas. Primero la desbloqueas y luego la activas, güey. Creo que tú sacas una torreta que debía ser muy útil. ¡A ver! ¡Reunión! ¡Tengo armas! No sean gandallas y envidiosos. O sea, hay que repartir las armas. A ver. ¡Reunión! ¡Goloso! Sí, a ver. Tengo... Una sub. Yes, esta te va a convenir más. Es nivel 6, güey. A ver, ahora está la sub. ¿Quién la agarró? Oiga, uno nueve. ¿Quién la agarró? Alguien la agarró en chinga. ¿Quién agarró la sub de nivel 6? ¡Boca! No, 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 yo no la... No, pero es nivel 6. Nadie la puede agarrar, güey. ¿Ya ves? Entonces, ves, hombre. Yo la solté. ¿Qué le hicieron? Alguien la... No se hagan patos. Alguien la trae, cabrones. Tú la traes, güey. ¿Para qué te haces, güey? A ver, pues. No, no la tengo. Es... no es. A ver. Goca equipa la Ladyfinger y fíjate si... No es, güey. Es la que traigo. ¿Esa te sirve? ¿Esa sub la ocupas? Pues no tengo otra. Es la única. Ah, pues. Ahí te va. A ver. Ya equipaste la Ladyfinger. ¡Deja de disparar! Porque luego te van a hacer falta balas. A ver. Esta pistola... Tú eres bueno con los revólveres y las pistolas. Se llama... Clip.